Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Huawei presentó la mayor cantidad de patentes en la Oficina Europea de Patentes en 2019. Esta oficina de patentes ha publicado una clasificación de 2019. Estos datos muestran que esta oficina recibió un total de 181 mil solicitudes de patentes en 2019. La cifra representa un aumento del 4% con respecto a 2018. Entre ellas, las solicitudes de patentes chinas aumentaron en 29.2% a 12.247 solicitudes, ocupando el cuarto lugar. Estados Unidos, Alemania y Japón conforman los tres primeros lugares en solicitud de patentes en Europa. En términos de marcas individuales, Huawei ocupa el primer lugar entre todas las marcas con un total de 3.524 solicitudes de patentes. Samsung y LG ocuparon el segundo y tercer lugar con 2.858 y 2.817 patentes respectivamente. En enero de este año, la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual publicó datos que decían que en 2019 el número de solicitudes de patentes de invención china fue de 14.1 millones. De esta cifra masiva, solo se aprobaron 453 mil patentes de invención. Los datos también muestran que el número de patentes de invención otorgadas hacia China en 2019 aumentó en 4.8% interanual y el número de marcas registradas aumentó en 27.9% interanual. Las tres principales compañías nacionales, excluyendo a Hong Kong, Macao y Taiwán, en términos de aprobaciones de patentes, fueron Huawei Technologic con 4.510 patentes, China Petroleum y Chemical Corporation, 2.883 patentes y Oppo OneDone Mobile Communication LTD con 2.614 patentes. El ascenso de Huawei a la cima depende de la gran inversión de la compañía en investigación y desarrollo, que se refleja en la cantidad de solicitudes de patentes. Se sabe que Huawei gastó 15.3 mil millones de dólares en investigación y desarrollo en 2018 y en 2019 esta cifra por supuesto aumentó. Ahora no se sabe si Huawei reducirá sus inversiones este año frente a la presión política que está ejerciendo Estados Unidos y la baja en ventas que se espera registre por no contar ningún smartphone con los servicios de Google. A esto también hay que sumarle la pandemia por el coronavirus, que ninguna empresa ni ninguna factoría lo tenía en sus planes. La serie P40 de Huawei será lanzada el 26 de marzo, no con el evento programado que Huawei tenía para lanzarlo en París, ya que la compañía ha decidido cambiar la conferencia presencial por una conferencia online debido al brote de coronavirus. Ahora, a solo unos días para el lanzamiento oficial, ha aparecido un póster de la serie P40 con la fecha de lanzamiento, así como insinuando las potentes funciones en el apartado fotográfico de la serie P40, incluyendo el hashtag Visionary Photography, o sea, la nueva visión de la fotografía. Junto a esto, el póster del Taser también confirma que el smartphone vendrá con una configuración de triple cámara en la parte frontal, dado que las cámaras están dentro del área de visualización. El smartphone tendrá un agujero perforado en el mismo. También muestra un esquema para que el próximo smartphone revela un bisel muy delgado alrededor de la pantalla, incluido el bisel superior. Los biseles en el lado izquierdo y derecho son prácticamente inexistentes. Se espera que Huawei lance tres smartphones de la serie P40, el P40, P40 Pro y P40 Pro PE. Se dice que el P40 Pro PE viene con un cuerpo de cerámica y debe contar con soporte de cámara para el zoom óptico de 10 aumentos. Los smartphones vendrán con el procesador Kiri 990 para la red 5G y serán finalmente oficiales el 26 de marzo. También se ha filtrado hoy el posible precio de los tres smartphones de la serie P40. El Huawei P40 costaría entre 700 y 900 dólares. El Huawei P40 Pro costaría entre 1200 y 1300 dólares. La variación de precios no corresponde a las diferentes versiones, ni almacenamiento ni de memoria RAM. Recuerda que los precios varían de acuerdo a cada país y los aranceles que tienes que pagar en tu país. A continuación, te tengo las especificaciones finales del Huawei P40 Pro PE, ya que un sitio de un minorista en Corea del Sur filtró estos datos el día de hoy y ya está anunciando en su sitio que lo va a tener en venta en los próximos días. Así que la información de este Huawei P40 Pro PE es el siguiente. Para comenzar, la especificación de Huawei P40 Pro PE significa Premium Edition y estará equipado con una pantalla curva OLED de doble perforación que ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz. La pantalla es de 6.7 pulgadas y admite alta resolución de 1440 x 3160 pixeles, junto a una densidad de pixeles de 518. Este panel OLED está integrado con un lector de huellas digitales. El procesador es un Kiri 995G y estará presente en el Huawei P40 PE. Este procesador es compatible con 12 GB de memoria RAM. El almacenamiento interno de este smartphone será de 512 GB. Este smartphone saldrá de fábrica con el sistema operativo Android 10. El P40 Pro Premium Edition es el primer smartphone de Huawei con una configuración de cámara de lente Penta. Incluye un sensor principal de 52 megapíxeles, un sensor secundario de 40 megapíxeles, un sensor de 8 megapíxeles y un sensor de tercera dimensión telefoto. Aunado a esto, un sensor con un zoom periscópico. La configuración de doble cámara frontal de este smartphone tiene una lente principal de 32 megapíxeles y un lente en tercera dimensión telefoto. El Huawei P40 Pro Premium Edition está respaldado por una enorme batería de 5500 mAh, que admite una carga rápida de 50 watts y una carga inalámbrica rápida de 27 watts. Este smartphone tendrá un chasis de clasificación IP68 e incluirá otras características como Bluetooth 5.1, GPS, USB tipo C y NFC. Esta filtración de esta tienda minorista no ha revelado el precio del smartphone, pero una filtración de otro medio ha informado que este smartphone costará $1,450 dólares. Ese será el precio del Huawei P40 Pro Premium Edition. Huawei es el principal fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones para redes 4G y 5G. También es una de las principales marcas de smartphone y está dominando el mercado chino de los smartphones, mientras que a nivel mundial es la segunda compañía de smartphone más grande en todo el mundo, justamente detrás de Samsung. Si bien la compañía había visto un incremento bastante importante en su línea de smartphone, todo apuntaba que la primera posición iba a ser totalmente de Huawei. Desgraciadamente fue incluida en la lista de entidades de Estados Unidos que precisamente lo que hace es prohibir los equipos de Huawei, y el sueño de destronar a Samsung por el momento se ha tenido que detener. Mientras en la línea de los smartphones y la red de 5G parece que el conflicto con Estados Unidos traerá graves consecuencias para Huawei, hay otro segmento de la compañía que está experimentando un crecimiento exponencial, y me refiero a los productos portátiles. El CEO de Huawei, el señor Richard Yu, ha revelado recientemente que los productos portátiles de Huawei siguen manteniendo un crecimiento del 100% durante dos años consecutivos. Ha afirmado que el crecimiento de Huawei en esta categoría de productos para el año 2019 fue de más del 170%, lo que se cree es el resultado de que los clientes de todo el mundo les gusta experimentar la experiencia en los productos portátiles que está ofreciendo Huawei. Además, se debe tener en cuenta que los dispositivos portátiles también se están diversificando, y no solamente se limitan a relojes inteligentes o rastreadores de actividad física. Actualmente los audífonos inalámbricos de Huawei han recibido bastante atención en el mercado, y Huawei ha lanzado recientemente los Huawei Freeboots 3. Huawei también está desarrollando y lanzando su propio conjunto de procesadores para dispositivos portátiles, con el Huawei HiSilicon Kirin A1, que la compañía también lo está ocupando en los Freeboots 3. También funciona como procesador en el Huawei Watch GT2. De esta forma, Huawei ha comenzado a invertir más en productos portátiles, dado que son parte esencial de su estrategia para una vida inteligente más amplia. La compañía también está planeando usar su procesador Kirin A1 en varios tipos diferentes de productos, incluidas las variantes de audífonos, lentes inteligentes y relojes inteligentes, entre otros productos. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo, atención y preferencia hacia el canal. Muchísimas gracias. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.